Vale, continuamos con Pokémon Esmeralda y nos habíamos quedado en que nada, terminamos la liga y ahora nos toca hacer cositas secundarias antes del Frente Batalla Que se acuerdan de dejar el barco y todo eso, pero bueno Vamos a ver los fenómenos atmosféricos, acuerdos, el Groden y Kiogre Inundaciones, Rota 125, bien Puede tocar al azar, puede que te diga erupciones o que se yo, como es esto, calentamiento, no se Y ese es Groden, si te dice calentamiento es Groden Y si les dice inundaciones es obviamente Kiogre Mierda tío Vamos a sacar a Fola ¡Al Fola no! ¡Al Velesolano! Tenemos que ir atrás de Ciudad del Garia, vamos Tenemos que venir hasta acá, hasta el culo de Ciudad del Garia Hay que hacerlo rápido porque va a llegar a una parte donde te va a decir Terminó de llover Así que si no encontraste la cueva ¿Cómo? A ver tío Bueno que te dice A ver si no encontraste la cueva de Kiogre Oeste, jodes Como dijo el Eudes Así que vamos a ver, vamos a evitar a todos estos putos Yo no sabía para nada que se podía venir aquí, eh Que aquí habían entrenadores, en serio Vamos, me sorprendió totalmente A derrota 125 es todo esto también Así que vamos a buscar donde haya una entrada como esta Vamos a buscar la cueva, aquí está la cueva Está la cueva ancestral creo A ver No, la cueva marina Bueno Bien Vamos a poner unos a Drago Porque es el que tiene Onda Trueno Bien, ¿listos? Pedazo de canción Yo voy a nivel 70 Vamos, flipas Y yo voy a enfrentarlo con Con nivel 40 y todo Será puto Bien Ahora hay que intentar Bajarle la vida Lo más que podamos Acuérdense que en el remake Groudon y Quiebre tienen mega evolución Por decirlo de alguna forma Se están peleando Me cago en todo, eh Se se ponen a pelear Bueno, no importa Vamos a ver Tenemos que intentar bajarle toda la vida Para que podamos al puto Será puto el Quiebre Vamos a sacar a Zapronk Me hartaste, Quiebre Vamos a sacar a Zapronk Y acuérdense Y acuérdense Esto no es cuarta generación Si Por algún caso Algo derrotan Vamos No pueden volver a capturarlo Esto No es cuarta generación En cuarta generación Obviamente se puede hacer Lo que yo les digo Pero Es tercera Es lo que hay Todo es filo Oh, joder Vamos Fulminó a Zapronk Vamos a ver A sacar a Drago Y vamos a paralizarlo O sea Hijo de Será hijo de puta Este Puto Quiebre de mierda Tío Ya encima Deba a intentar Tirarle Ultra Ball Estando dormido Este O sea Vamos a intentar Sacarle algo de vida Pero eso sí Pedazo de canción Después de la misión De los tres Rishi Pues la verdad Les digo Que voy a tener que buscar Por Alguna Alguna página Donde dicen Todos los GameShark Porque Es un Que está realizado El juego Pero Que posible Tengo que me salgan Relicant Y Y Wailor Que son los que necesito Para la misión De los tres Rishi Yo por mi los buscaría ¿No? Pero Es para ustedes Mostrar A los tres Rishi Vamos a empezar Vamos a empezar a tirar El Ultra Ball Porque tengo miedo De que Nos haga doble filo Tengo miedo De que nos haga doble filo Y Se mate solo El tarado Vamos a ver A la quinta El que no se captura Voy a hacer pausa Vale ¿Vale? 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 Te voy a hacer la pausa Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pausa Ya está Es increíble Se capturó Bien a la primera Bien Vamos a usar cuerda a huida Si tengo A ver Tengo cuerda a huida Creo que no tengo cuerda a huida No No tengo cuerda a la huida Vamos Es increíble Bien Y bien hice la pausa Le tiré otras dos Ultra Ball Y ya se capturó Pues mola tío Mola Pues sí Ha parado de llover Porque Ya no Ya está capturado O ya se ha Arbolada Si ha volado Bien No hice bien Por ahí si haces Cualquier otra cosa Y vamos Mi visión de comentarios Diciendo ¡Eh! Te equivocaste la concha De tu hermana Te has equivocado Puto Vamos Volperroca de Peña Tiene todo Vamos a ver Al tenemos que volver A ir al centro meteorológico Y nos van a decir Donde está Groudon Pero bueno Acuérdense que Groudon Y Quiebre Nos remakes Tienen Mega Evolución Y no me acuerdo Que habilidades Tienen Pero básicamente Son las mismas Que tienen Eh Sin Mega Evolucionado O sea Eh El mismo efecto Nada más Quede más largo A ver Sequía Ruta 115 115 Bien Las rutas pueden ser Al azar Más con Groudon Pero Rayquaza Tiene una habilidad Especial La de Mega Evolucionar Omega Rovía Alfa Safiro Que es No me acuerdo El nombre Es una habilidad Que Si están Eh ¿Cómo es esto Tío? Si están Si están Groudon O Quiebre Mega Evolucionados Eh En el campo Anula El efecto Lo mismo pasa Si es Algún Pokémon Que tiene algún efecto Para causar Algún clima Como Eh Shovizna Eh Día soleado Granizo Todo eso La habilidad Especial De Rayquaza Al Mega Evolucionar Hace que eso Se cancele Osea Tengo que buscar Una peli contigo En serio Me estas contando En serio De una peli contigo Polo estrecha Tengo que buscar Ahora Tengo que buscar Tengo que buscar Como es esto Tío Alguna cueva Que no sea La cueva De la cascada Metiado Osea Esta ruta Continúa Si Bien Entonces Estará Por aquí Hay que hacerlo Rápido Porque acuérdense Que esto Tiene tiempo Vamos a ver Bien Bien Aquí esta la cueva La cueva Terrenal Terra Anal Ah Ah Entienden Terra Anal Ahí esta Crowden Episidad Groudon Groudon Aquí Al lado De la U Se da Puto Si Encima No le afecta Si Tipo Tierra Cierto Me cago En todo Tío Vale Pues A ver Pausa Entonces Eso si Tengan cuidado Y Cuando tengan Que venir A pelear Contra Groudon Asegúrense De tener Pokémon Que tengan El tipo Volador Ya sea Primario Secundario No se Terciario Como quieran Lo que sea Pero tienen que tener Un nuevo tipo Volador Porque tiene Fisura Groudon Fisura Mata Al instante Si es que Acierta Ahora si Pausa Ahí esta A la segunda Ultraboni Que le lance Vamos Flipo Flipo En colores Y por qué Lo digo Porque no muchos Tienen la suerte De capturar Bien rapidito A Groudon Y a Kyogre Ni mucho menos Rayquaza Rayquaza Lo vamos a dejar Para el siguiente Video En este Vimos a Groudon Y a Kyogre Por cierto Aquí Si Aquí se pueden Hacer unas bases Vamos De puta madre Chavales Las bases secretas Granizo Bien Una bestie Esfera No coño Me había agarrado El puto Las besties Feras Del Final Fantasy 10 2 Me cago En las putas Una puta Amiga Rola Tío Pero bueno Estamos en Pokémon No en Final Fantasy Vamos a ver Pues bueno Acá tienen Tienen que venir Aquí Si quieren capturar A Groudon Lo aquí A Groudon Tienen que venir Para capturarlos A los dos Te lo avisan aquí Como lo vieron En el video Pero es al azar Y depende En que lugar Pero siempre De ser Cerca de Del lugar Donde fueron Despertados A ver A ver Por ejemplo Por aquí Ven que está El Monte Cenizo Y que adentro Estaba la guarida Magma Que ahí adentro Estaba Estaba Groudon Pues miren Bien cerquita Estamos Está La La ruta 115 Lo mismo Con que Que estaba Por aquí Y lo capturamos Aquí Están en La ruta Siempre van Están en La ruta Que son Cercanas A Donde Fueron Despertados Fueron